¡Esto que dice Abnero! 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 ¡Ciérrala de chiquita como yo al cielo! ¡Serás la vaca y yo seré el recelero, chiquitita! ¡Ciérrala de chiquita como yo al cielo! ¡Ciérrala de chiquita como yo al cielo! ¡Ciérrala de chiquita como yo al cielo! ¡Ciérrala de chiquita como yo! ¡Ciérrala de chiquita como yo al cielo! 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 ¡Ciérrala de chiquita! ¡Ciérrala de chiquita como yo al cielo! 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 Y no se me canse paisanos, no se me canse porque seguimos, seguimos bailando, seguimos En el rato de Santo, hoy en esta bonita noche por supuesto, a ver que se vea la jugadora Así como en el rancho paisano por supuesto, miente, linda y hermosa, es San Juan que luchita A ver que se escuche ese grito Andele pues Vamos a tocar otro concurrir de chilenas compadres, ponen para todos ustedes, ponen para que lo dosen, lo disfruten Háganlo pues, háganlo de ese maestro que dice Como dice que dice paisano Nos hicimos amor Vamos a verita Empieza Con su cariño Para pasar un plato de rara Ahí viene el salón de bonitos Esto se me perla Ahora paisano Ahora paisano Para la familia López Allá del yucidachi Ahora de los pesados Y como se me pasa, Jorge? ¡Que es un plato de rara, bolitos! ¡Que es un plato de rara! ¡Que es un plato de rara! ¡Que no hubiera lo suficientemente un plato de rara! ¡Que es un plato de rara! ¡No hubiera lo suficientemente de la fuerza de la ¡Que es un plato de rara! ¡Que real! ¡Suscríbete una gran fiesta! ¡Suscríbete de ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No se me canse porque seguimos, seguimos bailando! ¡Seguimos gozando por supuesto! ¡A ritmo de este bonito concurrido de zapateados! ¡Por supuesto mi gente libre y hermosa! ¡Ambria pues! ¡Como dice que dice! ¡Ciérdate chiquita como yo me cierro! ¡Tú serás la barra y yo seré el meserro chiquitita! ¡Suscríbete al canal! ¡Ale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. A ver, vamos a ver cómo van a las mamitas. A ver, qué tal gritan. El grito de las mujeres. A ver, vamos a bailar con este feliz... A ver, vamos a bailar con este feliz... ¡Vamos 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 a bailar con este feliz... ¡¡Vamos a bailar! ¡Es es WETNAS! ¡HITMOS PARE! ¡HITMOS PARE! ¡HITMOS! ¡HITMOS PARE! ¡HITMOS PARE! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quieren seguir bailando? ¡Ya nos estamos cansando! ¡Eso! ¡Salucita de la buena, mi gente bonita! Este maravilloso lugar Hace un poco de calor, ¿verdad? Aquí sí, hace un chingo de calor Claro, por supuesto, un abrazo a todas las chicas hermosas que se encuentran por allá al fondo Vamos a disfrutar, vamos a bailar el tiempo que nos resta Así que vamos a aprovechar hoy en esta ocasión para todos ustedes Vamos a enseñarle algo especial, algo bonito A ver qué... ¿Qué traemos, compa Eustodio? A ver, compadre, ¿qué pasó? ¡Ándale pues! ¡A ver qué dicen los novios! Vamos a tocarle ese bonito tema Lo más reciente de su amigo Yucaba, compadre Especialmente para los novios Los enamorados, por supuesto Ahora para mi compadre que está enamorado ¡Ándale, compadre! Los vamos a invitar al centro de la pista, por favor Centro de la pista, vamos a bailar ese bonito tema, por supuesto Tema romántico, compadre, hoy en esta noche Importante, por supuesto ¿Qué se llama? Gracias Gracias, lo pueden encontrar en las redes sociales YouTube, en Facebook, por supuesto ¡Ándale pues! ¡Dicen! 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 Gracias por hacerme feliz Y por darte todo, por esa luz de mi vida, la que has logrado Gracias por estar a mi lado y comprender que te perdo Tú eres toda mi alegría y mi felicidad Para arranque tanto aquí mi vida Mi corazón con alegría Y un poco de ti mi compañera Y debo todo donde viviré mi vida entera Gracias por estar a mi lado Y confeder mis respetos Tú eres toda mi alegría Y mi felicidad Es tu amor De todas las ganas de cantos de mi vida Tengo tu corazón una alegría De todo lo siento por ti, mi compañera Tengo todo de mí, mi vida espera De todas las ganas de cantos de mi vida Tengo tu corazón una alegría De todo lo siento por ti, mi compañera De todo lo siento por ti, mi vida espera Y mi vida espera De todas las ganas de cantos de mi vida Y mi vida espera De todo lo siento el tiempo que nos está quedando, mi gente. A ver, pues. Este es el movimiento que ocurre y dice así. Hola, paisanos. Vamos a ver. Para la familia, parado. La familia Guerrera. La familia Pérez. Vamos a ver, vamos a ver. La familia Pisman. Vamos a ver. La familia Pisman. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 desde Estados Unidos les mandamos un fuerte abrazo y les deseamos ser felices para siempre muchas gracias a los hermanos y hermanas que nos acompañan hoy háganlo pues, háganlo pues, háganlo pues, háganlo saludos por supuesto, háganlo paisanos vamos a seguir chocando a los chilenos para que bailen los dos, por supuesto, háganlo pues, con este bonito currín de diseño la familia de Guerrera, empezamos ahora con a los Andrés Vález este es el pesado, un segundo allá de no lejos a la Santa María de Guerrera ahora con a los novios vamos a hacer la segunda rueda, a los novios al centro de la pista vamos a hacer la fila, compadre a ver la primera pareja vamos a hacer la santa contento pues vamos a hacer la escala nueva ¡Suscríbete! 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 a ver que se escucha en secretos eso eso y arriba la familia López y arriba los hombros y arriba los hombros saludo y arriba los hombros y arriba los hombros y arriba los hombros seguimos bailando no se me canse a ver donde están los que están pinceando o que se levanten las manos o los que están pinceando y a ver un chaplique de los hombres a ver Claro que sí, mandamos saludos para los novios, Everardo y Minerma, saludados por ya, recado de uno de los padrinos, por supuesto, bueno, los que están bailando, por supuesto, vamos Recio y eso dice, go! Sube, sube, sube! Y como dice que dice, me llamo, ahora tenemos hominaos de rara, eso! No, 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 no Ahora vamos a ir paisanos, se están visitando, necesito de la vena. Vamos a ir a la mano, vamos a ir a la mano, vamos a ir a la mano. Vamos a ir a la mano. Vamos a ir a la mano, vamos a ir a la mano. Vamos a ir a la mano, vamos a ir a la mano. Vamos a ir a la mano. Vamos a ir a la mano, vamos a ir a la mano. Vamos a ir a la mano, vamos a ir a la mano. Vamos a ir a la mano, vamos a ir a la mano. Vamos a ir a la mano, vamos a ir a la mano. Vamos a ir a la mano, vamos a ir a la mano. Vamos a ir a la mano. Vamos a ir a la mano. Vamos a ir a la mano, vamos a ir a la mano. 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 ¡Vamos, chiquita, paisano! ¡Cállate, chiquita, compañero de cierro! ¡Tú serás la banca y yo seré de cierro, chiquitita! ¡Vamos, chiquitita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Parece con la familia Cáenz! ¡Vamos, tiene barrera! ¡Eso! ¡Y arriba los novios! ¡Préparen la familia Huerta! ¡Han bien pensado por supuesto! ¡Caldando a todos los familiares! ¡A los padrinos por supuesto! ¡A la verdad de nación! ¡Qué padre por supuesto! ¡Muchísimas gracias! ¡A los novios! ¡A los familiares! ¡A los abuelitos! ¡A los tíos! ¡A los primos! ¡A los hermanos por supuesto! ¡Qué linda hermosa! ¡Rimo Calabonero! ¡Vamos a despedir con este bonito tema que dice! ¡No voy a despedir con esta maldición! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Muchísimas gracias! ¡No vamos! ¡Annos vemos! ¡Nos vemos! Y esas vueltas, esas vueltas, así parejitos, parejitos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!